Bienvenidos a Plano Cinema, en este video te voy a recomendar 10 increíbles películas que no te vas a poder perder en max Esta es la plataforma de streaming de Warner Bros Discovery que tiene muy buenas películas Uno de los puntos favoritos que tiene esta plataforma en los diferentes rankings que hemos hecho aquí en Plano Cinema Es que compra licencias tanto de Universal, de Sony, de Diamond, de diferentes empresas Aquí vas a poder encontrar las películas más importantes Así que bueno, que les parece si en vez de estar echándole floras a esta plataforma de streaming Nos vamos lleno con las grandes recomendaciones que seleccionamos en películas Empecemos con Misántropo En esta película el aclamado creador de la serie de los simuladores y director de la exitosa película Relatos Salvajes Se une con el guionista británico Jonathan Walkman que para desentreñar este impecable thriller La historia se desarrolla en Baltimore durante la noche de Año Nuevo Un violento ataque perpetrado por un único hombre deja un saldo de 29 víctimas mortales y ninguna pista que lo siga Eleanor, una reservada pero talentosa policía de bajo rango Es reclutada por el agente especial del FBI, Georgie Lamarck Para unirse al equipo encargado de identificar y capturar a este asesino en masa Eleanor se adentra en una investigación desafiante Enfrentándose a sus propios demonios, destruyendo su red de secretos y oscuros motivos Mientras el tiempo apremia y la presión aumenta, Eleanor y el equipo se ven inmersos en un juego mortal de gato y ratón Con un asesino astuto y despiadado Misántropo es un thriller intenso y emocionante que explora los límites de la naturaleza humana La mortalidad y la obsesión en un escenario lleno de suspenso y giros inesperados Pasemos a una comedia romántica de Sony llamada Con Todos Menos Contigo ¿Qué pasa cuando dos personas se odian entre sí? Inician una relación En este provocador largometraje de comedia Con Todos Menos Contigo Bea y Ben parecen que tienen todo para demostrar que pueden convertirse en la pareja perfecta Pero después de lo que sería una maravillosa primera cita Algo ocurre que vuelve a su candente relación algo sacado del polo norte Todo parece irse en picada hasta que sorpresivamente se encuentran en una importante boda en Australia Cuando todos sus amigos y conocidos comienzan a cuestionar más detalles de su relación Toman la decisión que cualquier adulto podría tomar para sobrellevar la situación Pretender que aún son pareja El éxito de esta comedia romántica radica en la química auténtica entre los protagonistas Y la complicidad entre Sidney Sweeney y Glenn Powell Pasemos a una de las películas más galardonadas y es Los que se quedan A nadie le cae bien el profesor Paul Hujam Ni a sus alumnos, ni a sus compañeros de la facultad, ni al director, ni a quienes lo encuentran en las pasillos A absolutamente nadie Sin familia y sin ningún lugar donde pueda ir en las vacaciones de navidad de 1970 Paul permanece en la escuela para supervisar a los estudiantes que no pueden viajar a casa Después de unos días solo queda un estudiante Un problemático chico de 15 años llamado Angus Un buen estudiante cuyo mal comportamiento amenaza con expulsarlo Junto a Paul y Angus está la cocinera principal de la escuela Mary, una mujer afroamericana que atiende a hijos privilegiados Y cuyo propio hijo perdió recientemente en Vietnam En los que se quedan estos tres solitarios y muy diferentes Se ayudan mutuamente y forman una familia navideña poco probable Que comparte desaventuras cómicas durante dos semanas muy nevadas en Nueva Inglaterra Pasemos a Parásitos Esta historia sigue al joven Ki, Tak y a su familia desempleada que sobreviven con pocos recursos Tienen trabajos esporádicos pero que no son bien pagados Pero mínimo les ayudan a mantenerse al día La vida de esta familia cambiará radicalmente cuando el integrante hermano menor consiga un trabajo Como tutor de una niña muy rica de una familia que se apellida Park El joven pronto se dará cuenta que puede sacar provecho de la ingenua familia Park Y poco a poco irá introduciendo a su familia completa en la enorme casa Con trabajos de chofer, ama de llaves y maestra de pintura Lo que parecía como una aventura sencilla y poco peligrosa Irá escalando al punto de dejar al descubierto varios secretos que esconden bajo el suelo De la bella y moderna casa de los Park Pasemos a una de las películas más importantes del año pasado Obviamente estamos hablando de Oppenheimer Esta es una cinta biográfica y de drama dirigida por Christopher Nolan Que sigue la historia del científico americano J. Robert Oppenheimer Y su papel considerado fundamental en el desarrollo de la bomba atómica Una de las figuras más icónicas del siglo XX Oppenheimer partió hacia Alemania Luego de varias crisis personales en las universidades de Harvard y Cambridge Donde estudió física cuántica con uno de los teóricos más consumados del mundo Adquiriendo conocimiento privilegiado que lo llevaron a California Estableciéndose ahí en los años 30 e involucrándose fuertemente en causas de justicia social Antes de que en Los Álamos, Nuevo México Transformaran una meseta en un alocado laboratorio científico Pasemos a una película mexicana que se llama Nosotros los Nobles Germán Noble interpretado por Gonzalo Vegas Un poderoso empresario del sector inmobiliario Quien después del fallecimiento de su esposa Se refugió en su empresa y en el trabajo Descuidando la vida de sus tres caprichosos hijos Javi, el junior que finge trabajar en la empresa Y pasa de fiesta con sus amigos Bárbara, una mujer mimada que está comprometida con Peter Un endeudado hombre que quiere acceder al fideicomiso que le dejó su madre Y Carlos, un hombre que actúa como idealista que ha sido expulsado de la facultad Por involucrarse con una maestra Todo esto lleva a Germán a tomar una difícil decisión Que dejará grandes risas con la comedia mexicana más taquillera de la historia del cine mexicano Pasemos a The Batman Esta es una película estadounidense dirigida por Matt Reeves y basada en el personaje homónimo de DC Comics En esta nueva entrega se centra en los acontecimientos del millonario Bruce Wayne Durante el segundo año luchando contra el crimen y la corrupción de Ciudad Gótica Bajo el manto del Caballero de la Noche Junto a su oleado de confianza Alfred, este personaje buscará hacer justicia por las calles Sin embargo cuando un asesino en serie amenaza a la élite de Ciudad Gótica Batman tendrá que adentrarse a una nueva investigación en los bajos mundos donde se encuentra Donde se encuentra a personajes como Selina Kyle, el pingüino, Camille Falcón y Edward Knudson Pasemos a un documental bastante reciente que puedes encontrar en la plataforma de streaming Estoy hablando de Los 43 de Ayotzinapa A una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isadro Burgos Esta serie documental pretende abordar desde otra forma la única verdad histórica conocida De acuerdo al gobierno mexicano Los estudiantes fueron asesinados e incinerados por la organización delictiva Guerreros Unidos Ya que los confundieron con integrantes de un grupo rival Y por lo mismo sus restos no pudieron ser encontrados Solo que esta verdad ha sido derrumbada a lo largo de los años gracias a las investigaciones independientes Y también la intervención de grupos expertos independientes Quienes realizaron con el apoyo de los padres de los estudiantes investigaciones profundas Y siguen buscando justicia Este documental es un imperdible si eres mexicano Pasemos a una increíble película de comedia llamada Pasante de Moda Ben es un joven viudo de 70 años jubilado que no sabe que hacer con su vida Buscando una actividad que lo ayuda a mantenerse activo Encuentra una vacante como becario en un sitio web de moda Aplica para el puesto y sorpresivamente lo obtiene Ahora Ben es asistente de Jules Austins la fundadora de la compañía Ella es una exitosa, perfeccionista, adicta al trabajo, dinámica y muy demandante mujer Ella no esperaba mucho de Ben y sus allegados cuestionaban su presencia Pero pronto se darán cuenta de que la sabiduría de este hombre Quien poco a poco se transformará en un confidente Pese a las enormes diferencias generacionales Esta es una muy divertida, muy emotiva y también muy romántica película Que tienes que ver La última recomendación que te quiero dar en Max es Gran Turismo Esta increíble película y divertida película de Sony Que es la adaptación del videojuego del mismo nombre Que seguirá la historia que de hecho está basada en la vida real Sobre las habilidades de juego de un jugador adolescente de Gran Turismo en Playstation Lo que lo lleva a ganar una serie de competencias de Nissan Para convertirse en un verdadero piloto profesional Bueno pues ya conoces estas grandes películas Seleccionamos de todo Desde dramas, suspensos policíacos Películas de comedia, películas de época De todo un poco aquí en Max podemos encontrar Que es una plataforma de streaming bastante, pero bastante diversa Pero lo que más me interesa de este tipo de videos de recomendaciones Es que tú nos compartas en los comentarios tus recomendaciones ¿Para qué? Para cuando yo quiera ver una película nueva en Max Me meta el video y me ponga a leer los comentarios Y siempre haya nuevas recomendaciones asombrosas de tu parte En la parte de abajo Así que bueno, te leo, platico y debato contigo en la parte de abajo No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Y hacer todo lo que te pedimos los creadores de contenido A mi en redes sociales personalmente me encuentras como EricQuiroga-S Y al medio Plano Cinema lo encuentras como ArrobaPlano-BajoCinema También en todas las redes sociales Donde están las últimas novedades del mundo del cine La televisión, el streaming y el entretenimiento Y también en todas las redes sociales